Saludos familia, un placer, feliz fin de semana para todos en cualquier parte del mundo que me estén viendo. Yo soy Luis Nicor Porán, les invito a escucharme a través de Mix 104.5 de 11 de la mañana a 4 de la tarde, lunes a sábado. El que me está viendo por primera vez, si no se ha suscrito a este canal, lógico, ahí debajo, ponche en suscribirse. El movimiento ha amanecido caliente y picante, lápiz consciente, prendió las redes temprano. Anoche yo les subí un video hablando del Alfa el Jefe, donde hablo de la reconciliación de Alfa Mayor. Pueden ir al video anterior a este y verlo, que di algunos datos que mucha gente quizás no sabe. Pero concentrándonos en este tema del lápiz alfa, ustedes saben que anoche mientras yo grababa, Lápiz publicó esto, que lo tomo de Mundo de Redes porque Lápiz lo eliminó de su Instagram. Publican lo siguiente con una foto del alfa, ya están chismeando MMG. O sea, ustedes saben lo que significa. Yo no tiro puya, ese que está ahí es mío personal, arroba el alfa el jefe, que yo siempre he dicho que esas dos personas son familia. Ustedes felicitan en un post, pero no lo suben igual que a mí, que nunca me han felicitado los colegas. Y todo lo que yo publico siempre es disque para alguien. MMG, retrógadas, eso fue pa' fulano, eso fue pa' vainita. Para iguayos, yo lo que soy dominicano. Y él representó. ¿Qué fue? Felicidades. Felicidades. Yo siempre he dicho, señores, Lápiz Consciente y Alfa son amigos. Ya se han encontrado en varias ocasiones. Y a un lápiz, no sé si ustedes notaron, lápiz no lo felicitó. Y yo no hablé de eso porque lápiz y alfa son amigos. Parece que en redes alguien dijo, no sé si ustedes saben, me comentan ahí debajo para quién fue la puya. Señores, no se puede hacer un show por todo. El día de ayer, disculpen, el día de ayer era para nosotros celebrar la victoria de Alfa. El día de hoy era para nosotros celebrar, o es para nosotros celebrar el triunfo Alfa Mayor Unión. Pero el día de hoy, Lápiz Consciente amanece prendido fuertemente y publica un mensaje con palabras muy crudas y reales. Por los supuestos cuestionamientos de que si Lápiz lo felicita. Porque el post de anoche lo que daba a entender era que en todo tenía que bailar Lápiz Consciente. Tomando en cuenta que es uno de los pilares y es una de las referencias que todo el mundo tiene en el movimiento. Parece que los mismos fanáticos estaban escribiendo por qué no ha felicitado a Alfa el Jefe. Señores, cuando viene a ver el día de ayer, Lápiz lo hizo privado y públicamente no lo había hecho. Que cuando viene a ver fue así. Pero vamos al post de esta mañana que ha quemado las redes. El desayuno, le puso Lápiz. Se lo voy a leer detenidamente. Así que el que me está viendo ahora, mientras hace algo, escuche. O el que está viendo el video, ponga mucha atención. El desayuno. Llegó el bacano, la para de verdad, el dominicano, los que quieren unión. Unan mi pene con su ano. No le compro la película barata a ninguno, guayo. Con uno o con una guagua fía y una cadena a la rayo. Para igualo, el día de las madres es el mes de mayo. Yo soy el papá y esa cutícula, cutícula, caballo. Aquí no venga a hablar de tu loquera, papagayo. Que yo tengo soldado en la victoria y en Najayo. Esto es RD. Y lo corremos nosotros inmediante. Diez millones de los verdes y dos granos. Son mi garante. La burla de la gente no la hicieron pa' tu diamante. La hicieron pa' cogerle presión a los traficantes. No soy muchacho y no nací pa' comediante. Ni le cojo cotorra al que viene comediante. Los tígeres cuidando mi espalda. No al lado ni alante. Siempre estarán detrás mientras esté o respire el comandante. Tú taquillado porque no copio disparate ni cojo indicaciones de ranas. Diz que cantantes palomos con más deuda que el diablo. Se ven brillantes de la depresión. Los funde. Son guare disquemaleantes. Tú eres una mula, no un camello. Y a ti te puso el sello una cadena en tu corazón más grande que en el cuello. La posición la tengo yo. Eso no es de ellos ni el flow. Lo tendría otro si hubiera nacido mello. Atención. Oigan bien. Si se apodan plebe, esos chivatos son plebello. Eso era antes lápiz. Mira qué bello. Es que así son así toda esa barza de farsantes. Desde que cuando los pepes fueron a Sábado Gigante. Desde cuando el batallón le dieron dos soberanos. Me están montando pila. Esta barza de maca. Desde cuando al poeta lo firmó Universal. ¿Y el lápiz pa' cuándo? Todos estos sacos es sal. Me viven comparando. Porque ellos son así. Desde cuando el difunto Mozart salió en fotos con Jay-Z. Y pues todos los locos viejos que sale. Decían de que pasan los años y yo sigo aquí. Recuerden que ya abrimos su tienda en Santiago. Los textos un poquito difícil interpretar. Pero el mensaje está ahí. Y bajó raya. Lápiz bajó raya en el post. Llamó con diferentes insultos. Y me gusta. ¿Para quién habrá sido este post? ¿Para quién habrá sido tomando en cuenta? De que por lo que veo. Esto ha sido publicado por la gente. Que lo ha criticado en diferentes etapas. Hasta que Lápiz tronó con el desayuno. Yo lo publiqué en mi Instagram. Voy a entrar. Y vamos a leer algunos de los comentarios de este post. En mi cuenta de Instagram. Donde la gente se llenó de odio con Lápiz. Miren lo que dicen muchos. Acá. Dice el mejor. Lápiz. Yo no sé nada de materia urbana. Me limito a opinar estos temas. Pero una cosa sí te digo. Y es que los Boris siempre van a estar un paso más adelante. Luigny. Dice Cupido alarmante. Frustrado. Le dice a Lápiz. Alexander Montero 02. Lo que pasa es que desde que un dominicano hace algo fuera del país. Ya el Lápiz lo quieren comparar con ese dominicano. Dice por aquí un signo de caca. Le dice Árgel Buscazoni. Otro le dice apuesto que no eres nadie. Ha respondido. Parece que se arma un lido en mi Instagram. Dice por aquí alguien pone respeto a Lápiz. Lápiz tiene problemas serios. Señores, mucha gente se ha llenado y dice que es una estrategia de sonido. Aunque no es así. Porque el día de ayer él no publicó nada. Y por lo que veo hablaron de él. Señores, Lápiz es referencia del movimiento en RD. Se quede callado. Hable. No diga nada. Sea una cosa que no tenga. Porque, voy a decir algo. Lápiz no sonó anoche. Alfa, el mayor. Alfa, el mayor. El mayor, alfa. Premios, mejor dicho, sonó Viña del Mar. Esta semana, Premios Soberano, ha sonado mucho. Pero, de la nada, anoche comienza a sonar Lápiz. Y esta mañana, él tiembla. Primero publica a largas horas de la noche, de ayer sábado. El post donde ataca y dice a los fanáticos o a alguien en específico que él no tiene que publicar para felicitar a el alfa. Pero hoy fue el final. Tronó literalmente. ¿Qué ustedes piensan de esto? De la publicación de Lápiz. Me gustaría saber la opinión de ustedes como seguidores y como fanáticos del movimiento. ¿A quién habrá puesto el claro? Es una forma de él llamar la atención, pregunto. Tomando en cuenta de que tenía mucho tiempo Lápiz tranquilo, frío, en calma. Y aquí han despertado la furia de Lápiz. Suscríbanse al canal ahí debajo. Lo indicó por activen las notificaciones. Y, por supuesto, vayan a ver el video anterior. El que vio este y no vio el video que yo publiqué anoche. Sobre todo lo que se mueve en la unión de alfa, mayor, clásico y lo que piensan hacer. Que dicen por ahí que posiblemente viene un pajamaica remix con el mayor. Mañana en mix. Le voy a dar la exclusiva de esto. De 11 a 4 de la tarde. Sintonicen. Para los que me ven fuera de República Dominicana. rdmusica.com Entran a la página, miren. rdmusica.com Ustedes entran acá. En la página principal. Dan clic acá en mix. Y automáticamente. Comienza a sonar la emisora. Así que ya ustedes saben. Feliz mes domingo. Pásenla muy bien. Luigny Corporan. Y cualquier cosita que pase en el movimiento. Me lo envían por mi cuenta de Instagram. Luigny Corporan ahí debajo. En serio. Loco.